San Germán parecía que Jefferson iba a aprovechar Cambio de pareo defensivo Ahora defiende a Hollis, Ángel Matías La tiene Jefferson ¡Apúntale dos! Perdió, la tiene San Germán Con Jefferson, se fue en los dos pasos Falla, rebote para el mismo ¡Apúntale dos! A Hollis, Jefferson Se había quedado completamente solo para hacer lo que quisiera ¡Fariz en los dos pasos! ¡Eeeeh! La va a poner el juez de Andújar Muy buena la defensa de San Germán Especialmente de TJ, la tiene Hollis Los dos pasos de Mason ¡Apúntale dos! Nadie quiere lanzar por San Germán Sigue Jefferson Le restan seis Cruzado a TJ y va de tres ¡Triple, triplo, triplo! La va a poner en juego TJ Fernández Con Jefferson Hace la mague, pero no pasó Sigue Jefferson de dos ¡Por el cristal! ¡Apúntale dos! Llega Jefferson Jefferson Con tres segundos El pasa a Moni Se levanta ¡Apúntale dos! ¡A Moni Rodríguez! El pase a Emi Se levanta Falla, rebote para Hollis A correr San Germán con Hollis Jefferson Le llega Mason Va de tres ¡Brillante! ¡Triple, triplo, triplo! ¡Apúntale dos! La va a poner en juego Cada vez que puedan Ahora mismo tienen un cuadro que puede parear bastante bien Jefferson en la... Y apuntale el primer... Puntos combinados entre Mason y Hollis Jefferson Y combinados los puntos Ahora vuelve a quedarse Alfonso Blomberg con Nate Mason Sale solo Hollis Jefferson Se va a levantar Y ahí falta Perzo El esfuerzo estelar de los Atléticos de San Germán Tiene bastantes herramientas A la primera tirada libre Y para las personas que no están sintonizando y no vieron Manolo sin control Llega Hollis A TJ Devuelve a Hollis Restan siete para lanzar Hollis Va a lanzar ¡Apúntale dos! ¡Y la corte! Lo ha adelantado allí en transición ofensiva La tiene Mason El pase picado ¡Dos pasos! ¡Hay falta personal de Andujar! A la segunda tirada libre de Hollis Jefferson Esa sí Erazo buscando a Jefferson Frente a Ramón Clemente Que ha hecho una excelente labor Sigue Jefferson La va a buscar él ¡Apúntale dos! Sin Mason No se mueve San Germán A la tirada libre de Hollis Fácilmente Y para los que nos gusta Que el MVP sea nativo Es una línea La tiene Hollis Se viró ¡Apúntale dos! A Hollis Jefferson Hollis picado a Mason Devuelve a Hollis Le restan ocho Hollis en la penetración Contra todo el mundo Hay dos cuartas Y Kenneth Farid Con tres A la tirada libre Apúntale el primer a Hollis A la segunda tirada libre Jefferson Apúntale la segunda también San Germán Para anotar Le llega Jefferson Restan seis Jefferson Va a hacer el movimiento Con cuatro segundos ¡Apúntale dos! Y la tirada libre Jefferson Apúntase a Hollis Jefferson Buscando a TJ Y no lo consigue Así consigue a Mason Devuelve a Jefferson Va de dos ¡Apúntale dos! A Hollis Y el peor enemigo Es el reloj Que sigue bajando Hollis se viró Se levanta Falla Rebote para el mismo Se va a levantar ¡Apúntale dos! A Hollis Jefferson